La verdad que este año estábamos todos apurados para poder entregarlo porque la gente llama mucho, conociendo la situación real de la economía familiar. Entonces todos llamaban para ver cuándo se entregaban los útiles, para ver qué es lo que falta comprar y salirle al cruce al costo de la canasta escolar que se fue por las nubes. ¿Qué se está entregando y para qué niveles se entrega? Bueno, se está entregando una carpetita muy linda, muy completa, que es para el nivel inicial, para todos los chicos que van a jardín de 3, 4 y 5 años. Después se entrega un kit para los chicos que es todo primaria, junto con su guardapolvo. Y después hay un kit de secundaria, que bueno, hoy por hoy la secundaria no usa más guardapolvo, así que solamente aquellos que se llevan guardapolvo son los de primero a séptimo grado. Bien, todos estos útiles los solventa la UON y es retribuir en algo los aportes del trabajador. Sí, exactamente. O sea, uno a través del transcurso del año va juntando el aporte que hace el trabajador y se destinan para las distintas cosas. Y una de las cosas que siempre, porque hoy estamos entregando los útiles y ya se está pensando en los útiles del año que viene, porque es así. Sí, entonces es retribuir un poco todo lo que el trabajador metalúrgico colabora con la institución. ¿Cuántos kits escolares se entregan? Y acá vamos a tener más de 100. Yo recién antes que llegaran ustedes estuve preparando todo lo que tiene que ver San Jerónimo Norte y Santa Clara, que eso veré si hoy mismo o mañana me hago un viaje para llevarlo a los lugares. Ahí tenemos que agradecer a dos empresas en particular, una es Bruno, Estructuras Metálicas, y la otra es Erfasa, en San Jerónimo Norte, que nos hacen como de complemento para poder entregar. Yo se los llevo a ellos y ellos los distribuyen a sus trabajadores, a los afiliados nuestros, digamos. ¿Aquí en San Carlos hasta cuándo van a entregar los útiles? Los vamos a entregar toda la semana, para hacerlo más tranquilo, para que la gente se maneje más tranquila, digamos. Vamos a estar desde hoy hasta el viernes, de 8.30 a 15.30 vamos a entregar los útiles escolares. ¿Dónde está la filial San Carlos, para los que no conocen? En Rivadavia, al 1355, así que pueden venir tranquilamente a buscar su kit para los hijos, que ya está todo preparado, estamos listos para que vengan a retirarlos. ¿Cada uno de los papás que entrega estos kits, o que viene a buscar los kits escolares, ya oportunamente los había gestionado? Digo, ¿cómo saben ustedes quiénes son? ¿Tuvieron que tener certificado escolar? No, sí, sí. Siempre más o menos a partir de agosto se le entrega una planilla, donde en esa planilla tienen que poner el nombre de los hijos, a qué curso pasan, y qué talle de guardapolvo aquellos que lo utilicen lleva. Esa planilla es entregada acá y a partir de ahí nosotros hacemos el recuento y todo, para hacer el pedido de útiles.